Y ahora vamos a conocer las primeras reacciones que está produciendo la aprobación por parte de la autoridad del canal del estudio de impacto ambiental y social realizado por la empresa ERM, contratada por la empresa china HKND. Nos acompaña el ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, institución que hace ya más de un año realizó un estudio de impacto ambiental de manera independiente sobre el canal interoceánico. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. El gobierno se tomó cinco meses para aprobar este documento. El tiempo que invirtieron en él produce algún indicio, alguna evidencia sobre el rigor que debería estar detrás de esta resolución. Yo creo que tanto el tiempo que se tomaron para realizar el estudio como para revisarlo realmente es insuficiente dada la magnitud de la obra que se están proponiendo. El otorgamiento de este permiso es, digamos, la consecuencia esperada dado el poco nivel de responsabilidad con que han manejado esta iniciativa. Digamos que, primero, el estudio lo que indica es hacer nuevos estudios para poder tomar las decisiones que correspondían. Detengámonos un momento ahí. HKND dice, literalmente, que el gobierno aprueba esto en función de que el estudio dice que el impacto neto es positivo. Es decir, están citando, están interpretando lo que supuestamente dice ERM, de lo cual solo conocemos ese resumen ejecutivo que fue divulgado públicamente. Sí, efectivamente. Es lo único que conocemos. Pero en el resumen ejecutivo también hay partes que dicen que es necesario contar con otros estudios para poder tener la certeza que no va a tener un impacto ambiental neto negativo. Por ejemplo, dice que en condiciones normales la ruta no debería pasar ni por los humedales de San Miguelito, ni por la reserva, ni afectar como lo está haciendo en los dos océanos. Que eso en condiciones normales no debería de ser. ¿Cuáles son las condiciones anormales que tiene el país para que ERM haya recomendado o haya concluido de que efectivamente ese balance neto era positivo? Eso no se conoce. Como no se conoce el contenido del estudio. Realmente el resumen ejecutivo es insuficiente y no da sustento a las aseveraciones que ERM hace en parte del estudio. Pero ERM incluso no puede obviar de que son demasiado grandes los vacíos como para recomendar la construcción de esta obra. Además está la ruta definida, la cual han cambiado, incluso los últimos mapas no se corresponden con los cambios anunciados sobre la ruta. De acuerdo a lo que estás diciendo, debería en todo caso la empresa china culminar los estudios que fueron recomendados, los estudios adicionales según el informe de ERM para que el gobierno pueda tener, supongo, todo el panorama y tomar una decisión, digamos, de acuerdo a la realidad. Sí, indiscutiblemente. Es más, ERM así lo recomienda. Y dice que hay algunos temas que son demasiado sensibles. Por ejemplo, el tema del agua. Que se hizo un balance hidrológico, pero recomienda un balance de mayor profundidad para poder tener certeza. Uno, de que no se pone en riesgo la operación del canal mismo y que no se pone en riesgo un recurso tan preciado como el agua. Entonces, ¿cómo pueden dar un permiso para la construcción de una obra en las cuales el recurso agua no está asegurado, tanto desde el punto de vista meramente ambiental como elemento sustentador de vida, como elemento fundamental para la operación del canal? Dice HKND que se van a ejecutar, o lo dice también el gobierno, hablan de 43 medidas de mitigación. Ahora, ¿conocemos cuál es el sustento de esas acciones? ¿Debería el gobierno hacer pública esta resolución y decir, estas son las medidas de mitigación que se van a realizar? Estos son los estudios completos para que la ciudadanía, digamos las organizaciones como el Centro Jumbo, la Academia de Ciencias y otros que han venido demandando un debate público sobre este tema tengan elementos de juicio para poder pronunciarse? Es lo que se debería hacer. El otorgamiento del permiso ambiental debe estar acompañado de un plan de gestión ambiental, donde deben estar estas medidas de mitigación y compensación que deberá hacer la empresa responsable de la ejecución del proyecto y debe ser a costa del proyectista, de quien ha propuesto la iniciativa. Estas medidas pasarían, por ejemplo, a como se dice efectivamente en el resumen ejecutivo, que se habla del manejo de las cuencas para poder salvaguardar supuestamente la reserva de biósfera del sureste. Pero estas medidas que quedan solo enunciadas, por lo menos en el resumen ejecutivo, no constan o por lo menos no sabemos que consten en el plan de gestión ambiental que debería ser presentado y que debería ser hecho por la empresa y monitoreado y que se le debe dar seguimiento por parte de las autoridades nacionales. ¿Dónde queda la institución que rige las políticas ambientales del país, Marena? En el informe que se dio a conocer hoy a través de medios oficiales, dice que ahí estuvo presente Manuel Coronel, que es el presidente de la comisión, Telemaco Talavera, que es el vocero, Polo Kik, que es el secretario, Laureano Ortega, que es el promotor de inversiones y la ministra de Marena. Marena parece como, digamos, un actor más dentro de esta comisión. ¿Se supone que es la autoridad especializada para poder evaluar, digamos, la integralidad de este proyecto? Bueno, sí, se supone. En primer lugar, no se sabe si efectivamente hubo una comisión para revisar el documento presentado. Aquí realmente este es un país pequeño, la gente que trabajamos en estos temas todos nos conocemos. Y nosotros no sabemos de que haya habido una comisión que por cinco meses haya hecho una revisión exhaustiva de este documento. Puede ser, pero no se conoce. Segundo, estamos... ¿No hay ningún registro que diga, la comisión realizó 14 sesiones y estos son sus integrantes? No. ¿Y estos son sus primeros resultados? No, 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 no se sabe. Ahora, debería de estar en el Registro Nacional de Estudios de Impacto Ambiental que esté establecido en el decreto que forma el documento de impacto ambiental, el decreto que da el documento de impacto ambiental, un registro nacional. En ese registro nacional debería aparecer, ya debería estar disponible para el público, el permiso, el texto del permiso y el plan de gestión ambiental que debe seguir la empresa y el monitoreo y seguimiento que debe dar el Ministerio del Ambiente o en este caso quien la Comisión Nacional del Canal indique. La consulta pública. Vuelve a decir hoy la empresa china que se realizaron, creo que habla de nueve consultas, en que participaron 3.000 personas, dice que participaron pobladores que están ubicados en la ruta canalera, empresarios, académicos, diplomáticos, diferentes tipos de personas. ¿Qué valoración tienen ustedes sobre esa consulta si es que realmente hubo una consulta pública? No, es que realmente no hubo una consulta. Hubo, en primero, la primera fase que hubo, que fueron sesiones informativas, que fueron el año pasado, realmente todavía los estudios no estaban concluidos y era solamente una sesión informativa de parte de la empresa ERM en ciertos lugares. Que fueron los que se hicieron en algunos municipios. Es decir, que fueron los que hubo en algunos municipios sobre la ruta. Esta segunda parte fue con sectores, todo el mundo sabe que no fueron abiertas. Segundo, el procedimiento establece que se debieron anunciar en dos medios de circulación nacional y que efectivamente deberían haber sido totalmente abiertas, lo que no ocurrió. ¿Se podría objetar de acuerdo a la ley, no sé si a la ley del canal o a la ley de Marena, que no se hizo una debida consulta pública? Indiscutiblemente. Queda el recurso administrativo para un recurso de revisión, pero que indiscutiblemente no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Está claro, por ejemplo, de que no hay un consentimiento previo, libre e informado del pueblo rama criol que está establecido en muchos de los estándares internacionales para este tipo de proyectos. Yo creo que tanto la empresa ERM como HKND y el gobierno mismo están convencidos de que ese proceso de consulta pública no ha habido. Y de que esto no es nada más de que una forma de tratar de darle legitimidad a un proceso que en realidad no lo ha tenido. Para que ese permiso de impacto ambiental tuviera la legitimidad necesaria, era necesario de que hubiera habido ese proceso de consulta pública de que está establecido en nuestra legislación. Ahora se habla otra vez de que las obras de construcción van a empezar en el 2016 y prácticamente algo, bueno, habría que ver en qué momento del año, porque no se ha convocado a una sola licitación para ninguna obra. Y la única obra que se inauguró como el inicio oficial de la construcción del canal fue la ampliación de esa pequeña trocha en brito que se empezó en diciembre del año pasado. Sí, y que además ya está destruida, en parte de lo que se construyó, pero además... ¿Por qué sí que ya está destruida? Porque el invierno ha... tenemos reportes... Pero ha llovido pocos. Ha llovido pocos, sí, pero ya ha hecho... se ha deteriorado por efecto de las pocas lluvias que han habido. Pero además fue un pequeño tramo el que reconstruyeron. El otro tema que me parece que es importante es de que dicen que van a construir el puerto de Brito y eso no forma parte del estudio de impacto ambiental que se ha presentado. ¿Requiere otro estudio? Requeriría otro estudio, pero además los estudios de impacto ambiental, la filosofía es que deben de hacerse de una sola vez cuando son obras que están relacionadas. Porque hay un efecto acumulativo de los impactos ambientales de los distintos segmentos de las obras. Entonces, no es que los puertos sean obras que no están conectadas con el canal. Entonces, debería de haber... o debemos de esperar que estuviera el estudio de impacto ambiental de Brito incorporado en este. Por lo menos el resumen ejecutivo no menciona de que este estudio estuviera incorporado en lo que se ha presentado. La dimensión del impacto social, vuelve a citar HKND, un dato que aparece en el resumen ejecutivo de ERM, que habla de 27 mil personas que serían afectadas por este proceso, 7 mil y algo más de familia. Ustedes, en la investigación que hicieron hace más de un año, hablaban de una cantidad de personas mayor. ¿Cuánta gente realmente será afectada por este proyecto? Nosotros primero tomamos en consideración una zona de 10 kilómetros a cada lado de la ruta principal del canal. Ellos ahora, que era lo que habían anunciado originalmente que iban a hacer, y nosotros tomamos ese dato de ahí. De ahora ellos están reduciendo una zona de 5 kilómetros a cada lado. O sea, una franja de 10 en total con el canal en medio. Primero, para nosotros fue difícil en su momento encontrar la información disponible de los centros poblados, porque hay que recordar también de que toda la propiedad pública que esté dentro de esa franja pasa inmediatamente, sin costo alguno, al concesionario. Entonces, nosotros tratamos de investigar tanto la gente que estaba dentro en esa ruta, y lo que encontramos fue información un poco, digamos, que no estaba muy actualizada. Tampoco de la infraestructura. A nosotros nos dio alrededor de 100 mil personas sobre la ruta, digamos, en el doble de ancho de lo que actualmente están considerando. Ahora se ha mencionado también... ¿Dijiste cuántas personas? Más de 100 mil personas. 100 mil. Sí, más de 100 mil personas. Si esto fuera proporcional, que no lo es, realmente el dato sería aproximadamente la mitad de lo que ellos están... O sea, la mitad nuestra de lo que nosotros estimamos. Es decir, alrededor de 50 mil, 60 mil personas y no 27 mil. Exactamente, y no 27 mil como ahora se ha anunciado. Ahora, se ha anunciado de que eso van a haber incluso algunos que van a ser movidos temporalmente. Como se sabe, este es un canal que no es un canal abierto, que es un canal que debe de tener, digamos, vallas que frenen el paso libre de circulación de personas y también, por supuesto, de la fauna y la circulación libre de especies. Entonces, si esto es así, realmente esa franja debería de ser una estimación mayor. No tengo la cifra precisa, pero realmente la estimación que están dando resulta demasiado poca. Para las organizaciones que pertenecen, por ejemplo, el Grupo Cocibolca, la Academia de Ciencias, que han estado liderando el esfuerzo por transparentar este proceso y demandar que haya un debate público, o los mismos afectados del canal que están agrupados en torno a la Comisión Nacional en defensa de la tierra, el lago y la soberanía, ¿qué alternativas, digamos, quedan frente a esta decisión? Esta decisión, vamos a ver, ¿cómo hay que leerla? Hay que leerla que esto es una luz verde definitiva, de que este proyecto va y que se va a hacer. Bueno, debería de ser así, ¿verdad? Este, pero realmente ha sido tan irregular el proceso que no se sabe a lo que se está apostando. Esto, en primer lugar, no hay un proyecto como tal. Digamos, los diseños no están concluidos. El mismo resumen ejecutivo dice, por ejemplo, de que la exclusa Camilo no se sabe si va a ser en uno o en dos tramos. Y esto tiene que ver con el uso del agua. Entonces, han aprobado algo otra vez sin que se tenga todavía la certeza absoluta del uso de recursos importantes como el agua u otros. Entonces, ¿cuál es el recurso desde el punto de vista legal? La única posibilidad es la derogación de la ley 840, que es lo que efectivamente la gente sobre la ruta está pidiendo. Y lo otro es la presión de la gente por tratar en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional. Gracias al ingeniero Víctor Campos. En teoría, con la aprobación de este estudio, la empresa china HKND podría ir a buscar fondos internacionales para financiar la construcción del canal. La pregunta es, ¿pasará la prueba ese estudio de ERM de inversionistas que rigurosamente van a analizar este proyecto que hasta hoy no ha mostrado ningún plan de viabilidad comercial que les permita tener alguna seguridad de que sus inversiones tendrían alguna rentabilidad? ¿Dónde van a conseguir y cómo van a conseguir los 50 mil millones de dólares? O si lo que se ha hecho únicamente es ganar tiempo, así como hace año y medio se ganó tiempo al anunciar el inicio de unas obras que ahora el mismo gobierno está reconociendo de que realmente no hubo tal que lo que ocurrió en Brito fue simplemente un acto formal de propaganda, pero que las obras canaleras no empezaron entonces y todavía no sabemos cuándo empezarán.